¿Quisiste dar un paso más en la fotografía o el video? Te compraste una nueva cámara, pero al momento de usarla... No tienes idea. Bueno, aprendamos a usar tu cámara. Lo primero que vamos a saber para aprender a usar la cámara es cómo colocarle sus lentes. Atención, si tú tienes una point-time shoot como estas de acá o estas que estás viendo en imágenes, salteate este paso a este minuto de por acá. Pero si tú tienes una cámara reflex o mirrorless, bueno, así colocamos los lentes. Tu lente en la parte trasera tiene que tener una marca, ya sea blanca o roja. Ojo que en cámaras Nikon, por ejemplo, esta marca está situada encima del lente y no atrás. Esta marca debe coincidir con la de tu cámara. Solo coloca la marca allí. Giras el lente para encastrar hasta que se escuche este ruido. No lo fuerces, solo un movimiento suave para que los contactos funcionen. Siguiente paso. Encendemos nuestra cámara. Sorpresa, no tienes idea de qué botón hace cada cosa. Ok, empecemos primero por el frente. Botón de seguro del lente. Botón de activar el flash. Botón de disparo. Rueda o scroll para ajustar la velocidad de obturación o algún otro parámetro establecido. Lámpara para cuenta regresiva y también luz para evitar ojos rojos. Por el lado de arriba, botón del ISO. El dial principal de los modos de la cámara. La zapata. El encendido, apagado. Y o modo video. Por la parte de atrás tenemos el botón de menú. El botón de información. De nuestra configuración o de nuestra fotografía. Botón light view o de grabación de video. Botón de exposición o el de la apertura. Botón Q. Botón de lupa y puntos de enfoque. Botón de navegación. Botón de galería. Y botón de borrar. Por el lado de abajo tenemos la rosca 1-4. Para colocar un trípode u otros accesorios. La zona de las baterías. A sus lados, la zona de la tarjeta SD. En algunas cámaras o modelos, esto también está por debajo. Y del otro lado, la zona de conexión para micrófonos, adaptadores, cables. Como por ejemplo los HDMI. Pero para, 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 para. Hay un detalle aquí. Y es que no todas las cámaras tienen esta cantidad de botones. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, se me ocurre ahora la cámara Sony A6600. Esa cámara tiene botones programables. Los cuales creo que eran C y un número y C y otro número. Esos botones son botones personalizados. Los cuales, por ejemplo, querés añadir una configuración determinada para video. Bueno, asignas a ese botón que apretándolo ya se ponen los settings para esa configuración que guardaste. O para foto, es lo mismo. El caso es que son botones 100% personalizables. No todas las cámaras tienen esos botones. Y algún que otro que por ahí cambia el término y demás. Pero en general, estos son todos los botones que puedes encontrar en una cámara. Algunos más, otros menos, otros con un término diferente. Pero son estos. Ahora pasemos a explicar los modos del dial de la cámara. Modo M es el modo manual donde obtendrás control total sobre la configuración de la cámara para hacer fotografías. Todos los fotógrafos profesionales, amateurs o principiantes usamos este modo. Y si tú no lo usas, no importa, porque lo empezarás a usar ahora. En este modo controlamos apertura, velocidad de obturación, ISO, balance de blancos, modos de enfoque, configuración de las imágenes y muchísimas cosas más. Es totalmente manual. Sin embargo, si quieres saber más sobre todas estas cosas, te dejo aquí la serie de videos explicando cada uno. El siguiente es el modo AB. Si aún no sabes usar el ISO o la velocidad de obturación, este modo te permitirá solo manipular la apertura y la cámara controlar el resto. Obviamente, manipularás la apertura, pero las demás configuraciones de la cámara. Pero, ¿cómo lo hará? La cámara analizará la imagen y los parámetros que le colocaste. Al hacer esto, ella determinará cuál es la mejor configuración para tu cámara. Modo TV No, 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 no es ATV, otra. El modo TV es igual al anterior, igualito, solo que aquí lo que vas a controlar es la velocidad de obturación. Nuevamente, la cámara controlará ISO y apertura y tú los otros parámetros junto con la velocidad de obturación. Analizando la imagen, ella se encargará de ajustar todo lo demás. Modo P Tú controlas el ISO y la cámara hará nuevamente el resto, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Modo A Es completamente automático. La cámara hará todo, todo por ti, se encargará de todas tus tareas. Este modo es recomendable si quieres aprender a usarlo, pero ni se te ocurra trabajar con él, porque no te contratan para que lo haga tu cámara, sino para que tú lo hagas. ¿Eh? Es broma, si quieres usarlo para trabajar, esa es elección tuya. ¿Y los otros modos de la cámara? Bueno, son modos preparados para cada escena. Por ejemplo, deportes, macro, nocturnas, paisaje, retrato y un largo, etc. Pero ahora vamos a sacar una fotografía. Y seguro piensas, ¿cómo funciona la velocidad de obturación? ¿La apertura? ¿El ISO? ¿Qué significa el balance de blancos? ¿Qué nos controla la exposición? ¿Raw? ¿Qué es eso? ¿Focus qué? Bueno, todos esos modos lo aprenderás a hacer en este video de por acá. Y por acá también más información sobre cómo usar la cámara correctamente. Comparte y dale like a este video con un amigo o fotógrafo que esté iniciando. Y nos vemos la próxima semana, queridos fotogénicos y filmmakers. Adiós.